Bienvenidos chicos a la caída de los niños, esta vez presentarles un pequeño ejercicio de geometría, a ver vean como nos vamos a plantear, dice que el paralel epífego rectangular de la figura determina aproximadamente la medida del ángulo theta, bueno theta es el ángulo formado por las diagonales de las caras de este paralel epífego, para cual, el problema del ángulo theta que yo necesito conocer es la ley de cosenos, en el cual obviamente si tu sabes la medida del ángulo de un triángulo, entonces es uno de los ángulos internos, o por uno de los ángulos de todo se, como así profesor, aplicar esta ley, en el cuaderno y C cuadrado es igual a cuadrado, o también cuadrado, menos dos veces A por B por el coseno del ángulo bueno desde que se comienza, o sea el C, siempre no hacemos fuerza al ángulo, o el bicomensamiento ya, muchas gracias, un pequeño tip que hay, bueno yo se sabe que yo necesito que el criterio sea relacionado con un triángulo, por lo cual, bueno yo tengo los dos lados que determinan el ángulo rectángulo, pero me faltaría el transar, el tercer lado, y ahora si ya me doy cuenta de que, el triángulo con el cuaderno de los triángulos, vendría a ser el rectángulo, mira, se observa eso o no? claro que si, pero pero eso cuando vendría cada uno de su lado, bueno, su lado vendría a ser la hipotenusa de los triángulos rectángulos que están viendo acá, por ejemplo de este lado vendría a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo, o sea como que si acá fuese 4, de este 6, y faltaría este de acá, bueno, sería 2 de 3, ¿como sé que no es el tanto? no, lo que pasa es que estoy mirando que yo realmente ahora, como muchachón, y así se puede capturar, igual acá, este vale 8 y 6, allá, 8 y 6, entonces esto vendría a 10, por el triángulo rectángulo 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 rectángulo, claro que sí, y esto va a 10, muy bien, y ahora pondría a este tercer lado que es la hipotenusa del triángulo de 4 y 8, o sea que esto vale 8 y eso vale 4, y esto va a ser entonces 4 raíz de 5, 8, profesor, o sea que ya tendría a decidir que sería 4 raíz de 5, ahora sí, ya tengo lo elevado de este triángulo y calcularé a tiempo, como el profe aplicando la conocísima ley de cosinos, o sea veremos que el lado que se le pone a 10 es 4 raíz de 5, 4 raíz de 5 elevado al cuadrado, decimos de aquí profesor, al suma de los cuadrados es 2, o sea 2 raíz de 13 elevado al cuadrado, más 10 elevado al cuadrado, menos el doble del producto de tiempo, de aquí profesor, debe ser lo mismo, bueno, o sea 2 raíz de 13 por 10, y no tiene una profesor allá por el coseno del ángulo que es este, nada más que sí, elevado al cuadrado al cuadrado, luego va a ser restante y esto pasaría a dividir, y el coseno del triángulo tendría 9 raíz de 13 sobre 65, y es donde decirte que esto es aproximadamente muchacho a 0,5, profesor, si el coseno del triángulo es aproximadamente 0,5, por eso es lo que me pide, aproximadamente, o sea que el triángulo tendría 60 negativos, que nada más que sí, fácil y sencillo, como lo invitas, acá hay placer y certito. ¡Gracias!